hola a todos y bienvenidos a mi canal para los que todavía no me conocen yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros trayéndoles un estudio de parte del señor un estudio que me ha entregado el señor para este día y nada vamos a buscar nuestra biblia yo tengo la mía reina valera 1960 que es con la que estoy y donde nos vamos a ir es a los evangelios al último san juan san juan capítulo 14 versículo 1 san juan del capítulo 14 versículo 1 también y nada para comenzar en este estudio primeramente vamos a leer en el capítulo 14 versículo 1 el título es jesús el camino al padre pero la palabra primeramente la tenemos que leer en el nombre de jesús y honramos al padre al hijo y al espíritu santo de dios jesús el camino al padre amén esta palabra es una palabra que marca que marca porque te dice claramente que él es el camino al padre amén antes de profundizar en las escrituras vamos primero yo tengo un estudio aquí en el ordenador y la pregunta que que yo me hice que que hago no que me hice que quiero tratar con todos vosotros y compartirla es que relación existe entre jesús y el padre amén porque porque aquí me dice la palabra me enseña las escrituras me enseña el señor que jesús es el camino al padre jesús es el camino al padre entonces qué relación existe entre jesús y el padre amén primeramente la palabra rena relación significa conexión que hay entre dos o más cosas trato o unión que hay entre dos o más personas o entidades amén o sea una relación es una conexión amén o sea una relación es una conexión amén el padre vamos vamos a conocer primeramente quién es el padre amén el padre y para ello nos vamos a ir a juan capítulo 4 el capítulo es el 4 en los evangelios en el evangelio de san juan capítulo 4 versículo 21 al 24 capítulo 4 el versículo es del 21 hasta el 24 el título de estos versículos que yo voy a leer es jesús y la mujer samaritana pero no voy a leer la escritura entera sino que me voy a basar en estos dos versículos desde el 21 hasta el 24 pero de aquí sale jesús y la mujer samaritana amén entonces desde el 21 21 hasta el 24 jesús le jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en jerusalén adoraréis al padre amén aquí ya no entramos en al padre quién es el padre porque jesús le dice a la mujer samaritana que ni en este monte ni en jerusalén adoraréis al padre amén aquí jesús comienza hablando del padre amén quién es el padre amén continuamos vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos amén de donde venía de los judíos más la hora viene amén y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad como se adora al padre como jesús nos enseña como jesús le enseñó a las mujeres samaritanas que se debe adorar adorar al padre en espíritu con nuestro espíritu y en verdad en él en la palabra porque jesús mismo es la palabra jesús mismo es la verdad en espíritu en su espíritu y en la verdad adoraremos al padre amén porque también el padre tales adoradores busca que le adoren amén entonces jesús aquí nos enseña en su palabra que los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque tales también el padre tales adoradores adoradores busca que le adoren este es el tipo de adoradores que busca el padre que le adoren en espíritu y en en verdad quien es verdad quien es la verdad la palabra en él en la justicia en el mismo jesús amén dios es espíritu amén y aquí entonces el señor no nos da una revelación que el padre que es dio mismo ese espíritu dios es espíritu amén y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren y lo que le adoran con nuestro espíritu y en la verdad en la justicia es necesario que adoremos amén aquí y aquí vemos como ya vamos conociendo quién es el padre qué relación va vamos a a descubrir de quién es perdón qué relación existe entre jesús y el padre y aquí en en san juan los evangelios san juan versículo capítulo 4 versículo 21 al 24 aquí vemos como el señor jesús nos enseña que el padre es espíritu que el padre es espíritu que dios es espíritu y que tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad quien es la verdad quien trajo la palabra jesús amén jesú mismo amén entonces ya aquí sabemos que el padre es dio dios es espíritu amén el padre es dios amén dios es el padre amén aquí el mismo jesús no lo enseña en su palabra y vamos a continuar la escritura jesús ahora vamos a buscar a jesús amén jesús primera de juan vámonos a primera de juan de san juan aquí mismo en los evangelios donde estamos primera de san juan perdón juan san juan evangelio de san juan bueno el capítulo es el 1 y yo voy a estar leyendo y vamos a estar leyendo desde el 14 hasta el 18 amén desde el 14 hasta no primera perdón primera de juan de san juan voy a leer el 14 en el 1 capítulo 1 voy a leer el versículo 14 el versículo 17 y el versículo 18 esos tres versículos voy a leer vamos a leer amén primero vámonos al 14 1 14 y aquel verbo fue hecho carne amén el título es el verbo hecho carne de pero no lo vamos a leer todo sino que me voy a basar solamente en estos tres versículos amén y aquel verbo fue hecho carne y habito entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad amén lleno de gracia y de verdad amén y vimos su gloria como del unigénito del padre que significa unigénito único amén único del padre quien es el padre por la escritura hemos visto amén como el señor jesús nos enseña que el padre es dios amén ahora pasamos al versículo 10 y 7 pues la ley por medio de moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de jesucristo porque vinieron la la gracia y la verdad por medio de jesucristo amén o sea él es mismo la gracia el mismo es la verdad jesucristo amén 18 a dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer amén aquí vemos claramente que jesús es el hijo de dios amén y donde está en el seno del padre quien es el padre el padre dios mismo con nosotros amén el verbo hecho carne amén de este título salen estos versículos amén y vamos a continuar aquí mismo el evangelio de san juan ahora vamos al versículo 3 versículo 3 y los versículos que voy a estar leyendo son el 16 el 17 y el 18 estos son los versículos que vamos a estar leyendo 16 17 y 18 el título es de tal manera amo dios al mundo pero yo no me voy a basar en el título sino en estos versículos amén para que indaguemos qué relación existe entre jesús y el padre ya que jesús dice en su palabra que él es el camino al padre amén el 16 porque capítulo 3 san juan capítulo 3 versículo 16 17 18 entramos al 16 porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su único perdón a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna aquí vemos como jesús es el hijo de dios las escrituras nos enseñan que jesús el hijo de dios 17 porque no envió dios a su hijo y quien es dios por las escrituras hemos visto que es el padre amén porque no envió dio a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él amén el que cree el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios y quien es dios el padre amén esta es la relación que existe entre jesús y el padre el padre es tío es su hijo amén versículo vamos seguimos en san juan el evangelio de san juan ahora el versículo es el 3 36 seguimos en el capítulo 3 y vamos al versículo 36 el que cree en el hijo tiene vida eterna amén pero el que rehusa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de dios está sobre él amén el que cree el que cree en el hijo tiene la vida eterna amén continuamos ahora seguimos evangelio de san juan capítulo 5 5 24 25 5 en los versículos 24 25 amén aquí vamos de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más a pasado de muerte a vida amén de cierto 25 de cierto de cierto os digo viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de dios y quien es dios el padre amén y los que la oyeren vivirán amén el que oye la palabra va a vivir amén continuamos ahora pasamos al seguimos en san juan ahora pasamos al capítulo 6 versículo desde el 44 44 45 6 44 45 amén seguimos ninguno puede ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere ninguno puede venir a jesús si el padre que le trajo a él amén que es dios no le trajere y yo les resucitaré en el día postrero amén aquí se está hablando de la resurrección de los muertos amén escrito está el 45 en los profetas y serán todos enseñados por dios quien les estaba enseñando les estaba enseñando jesús pero y serán todos enseñados por dios y quien es dios el padre quien es el padre dios pero aquí jesús habla y dice escrito están los profetas y serán todos enseñados por dios mismo en jesús amén dios mismo en jesús enseñando ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere pero en el 45 dicen las escrituras escrito está en los profetas y serán todos enseñados por dios amén la relación entre el padre y su hijo jesús amén así que todo aquel que oyó al padre o sea y aprendió de él viene a mí así que todo aquel que oyó del padre y aprendió de él viene a mí pero quien es el padre dios la escritura lo estamos demostrando que el padre es dios jesús es su hijo pero es jesús que está hablando así que todo aquel que oyó al padre y aprendió de él viene a mí aprendió de él viene a mí todo aquel que oyó al padre donde estaba el padre en jesús esta es la relación que existe entre jesús y el padre por eso antes de llegar a este estudio que me entregó el señor este versículo estos capítulos de este día de hoy jesús el camino al padre yo quise llegar primero a un estudio antes de llegar aquí quien es el padre dios quien es dios el padre amén pero escrito están los profetas y serán todos enseñados por dios pero era jesús que estaba ahí amén esta es la relación que hay entre dios que es el padre y jesús amén estamos llegando el padre estaba en jesús amén el espíritu amén continuamos ahora pasamos al sesenta y cinco seguimos evangelio de san juan capítulo seis y el versículo es el sesenta y cinco y dijo por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no fue heredado del padre quien es el padre dios quien es dios el espíritu amén y continuamos ahora pasamos al capítulo siete versículo veintinueve siete veintinueve pero yo le conozco porque de él procede perdón pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió de donde procede jesús el hijo de él de dios que es proceder su origen amén su nacimiento su origen el origen de él de donde él procede amén de donde él procede amén ya sabemos que el cuerpo fue engendrado en una mujer amén pero de donde procede el espíritu que estaba en jesús de él del padre de dios amén amén continuamos ahora seguimos evangelio san juan capítulo ocho san juan capítulo ocho versículo dieciocho y diecinueve dieciocho diecinueve yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el padre que me envió da testimonio de mí amén diecinueve ellos le dijeron ¿dónde está tu padre? amén le preguntaron a jesús ¿dónde está tu padre? amén respondió jesús ni a mí ni a mí me conocéis ni a mi padre si a mí me conocieses también a mi padre conocería conoceríais ni a mí me conocéis ni a mi padre si a mí me conocieses también a mi padre conoceríais entonces esta es la relación que existe entre jesús y el padre por eso antes de llegar a los versículos jesús el camino el padre teníamos que pasar por aquí amén porque cuando estamos conociendo a jesús estamos conociendo al padre ¿quién es el padre? dios amén y lo estamos demostrando por la escritura amén usted cuando cuando vaya a ver el vídeo lo puede volver y ir poco a poco haciendo el estudio a su modo amén para que usted mismo indague y profundice en la escritura amén continuamos en el versículo capítulo 8 pero pasamos al versículo 42 al 8 y nos vamos al 42 Jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais amén porque yo de dios he salido ¿de dónde salió jesús? de dios ¿de dónde procede jesús? de dios y cuando estamos amando a jesús ¿a quién estamos amando? a dios y cuando amamos jesús ¿a quién estamos amando? al padre que es el espíritu amén Jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de dios he salido o sea su procedencia de dónde salió amén y he venido pues no he venido de mí mismo perdón pues no he venido de mí mismo sino que él me envió amén continuamos con la escritura ahora pasamos seguimos en san juan y pasamos al capítulo 10 10 desde el 28 hasta el 30 del 28 al 30 amén san juan capítulo 10 desde el 28 y 30 aquí estamos comprobando la relación que existe entre jesús y el padre antes de llegar a la escritura jesús el camino el padre amén 28 hasta el 30 amén y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano amén que es mi mano mi poder amén y que es el poder el espíritu amén mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi padre amén y quien es el padre Dios quien es Dios el espíritu amén nadie la puede arrebatar de mis manos amén de mi poder de mi espíritu amén yo y el padre uno somos yo y el padre uno somos amén que son uno el padre en Jesús el espíritu en Jesús Dios en Jesús amén el cuerpo hecho carne amén continuamos relación entre Jesús y el padre antes de llegar a Jesús es el camino al padre para que podamos entender cuando llegamos ahí amén seguimos en el capítulo 10 pero ahora pasamos al versículo 33 hasta el 38 sí del 33 hasta el 38 amén continuamos les respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia perdón porque tú siendo hombre te haces Dios que se hacía Jesús ellos entendieron que Jesús los judíos entendieron amén que Jesús estaba siendo Dios que él le estaba diciendo soy Dios en este cuerpo amén Jesús 34 Jesús les respondió no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois amén y dice el 35 si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios si llamo dioses pero que le dijo antes en el 34 Jesús les respondió no está escrito en vuestra ley en el 35 si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada amén continuamos al 36 al que el padre santificó y envió al mundo vosotros decís tubla fema porque dije hijo de Dios sois perdón hijo de Dios soy amén porque dije hijo de Dios soy o sea estaba diciendo que él era Dios amén su espíritu en él 37 si no hago las obras de mi padre no me creáis 38 más si las hago aunque no me creáis a mí creé a las obras para que conozcáis y creáis que el padre esté en mí y yo en el padre donde estaba el padre que es el espíritu en él y él estaba en el espíritu esta es la relación entre Jesús y el padre amén antes de llegar a Jesús es el camino al padre estamos haciendo esta caminata estamos haciendo este recorrido porque es muy importante para que luego podamos entender por qué Jesús es el camino al padre amén porque yo en el 30 yo y el padre uno somos y en el 38 terminamos para que conozcáis y creáis que el padre esté en mí y yo en el padre donde estaba Jesús en el espíritu porque el padre es el espíritu amén y yo en el espíritu en el padre amén que es Dios es el significado Dios es Dios es el padre amén continúa perdón continuamos ahora nos vamos a ir a segunda de San Juan amén segunda de San Juan segunda de San Juan que está antes de Apocalipsis amén está antes de Apocalipsis segunda de San Juan capítulo 5 5 versículos 6 7 y 8 este vamos a estar leyendo el 6 el 7 y 8 segunda de San Juan versículos 6 7 y 8 amén el título es el testimonio del espíritu amén este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre amén y el espíritu es el que da testimonio o sea el espíritu es el que habla amén un cuerpo sin espíritu está muerto amén por eso el espíritu es el que estaba dando testimonio en Jesús de la relación entre Jesús y el padre amén porque el espíritu es la verdad que es el espíritu la verdad y quién es la verdad Jesús es el camino al padre vamos a llegar allá ahora amén porque el espíritu es la verdad el que da testimonio el que habla amén 7 porque 3 son los que dan testimonio en el cielo 3 el padre el verbo y el espíritu santo y estos 3 son 1 ¿cuántos dan testimonio en el cielo? el padre ¿quién es el padre? Dios mismo amén el verbo amén hecho carne amén que es Dios mismo amén y el espíritu santo ¿quién es el espíritu santo? si Dios es espíritu y el espíritu es Dios amén por eso la conclusión es y estos 3 son 1 el padre es el espíritu santo amén Dios es el padre Dios es el espíritu santo el verbo hecho carne es Dios mismo con el hombre amén por eso estos 3 son 1 está diciendo soy un solo Dios en un cuerpo me preparé un cuerpo para venir a esta tierra amén continuamos en el 8 y 3 son los que dan testimonio en la tierra en la tierra el espíritu es el que habla amén el agua amén la palabra la sangre la vida amén no es que estoy dando el significado amén el agua es la palabra amén la sangre es la vida amén y quién es el camino amén y estos 3 concuerdan estos 3 están aquí de acuerdo amén el espíritu el agua y la sangre estos 3 concuerdan amén en lo mismo amén amén en lo mismo el espíritu mismo es la palabra la palabra es el agua y el agua es la sangre la vida amén entonces ahora sí que vamos a ir amén vamos a irnos al evangelio de San Juan desde el 1 hasta el 14 nos vamos al evangelio de San Juan vamos a comprender por qué Jesús es el camino del Padre desde el 1 hasta el 14 ya llegamos evangelios de San Juan desde capítulo 14 y los versículos que vamos a estar leyendo son desde el 1 hasta el 14 antes de llegar aquí Jesús es el camino del Padre hemos hecho este recorrido muy importante de la relación entre Jesús y el Padre que relación existe amén hemos estado comprobando en las escrituras que relación existe entre Jesús y el Padre que el Padre es Dios mismo Dios es el Padre Dios es el Espíritu amén y vamos a comenzar Jesús el camino al Padre ahora sí que vamos a entender por qué Jesús es el camino al Padre quien es el Padre el Espíritu quien es el Espíritu Dios mismo amén no se tulbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí por eso cuando estamos creyendo en Jesús cuando estamos creyendo en Dios estamos creyendo en Jesús y cuando creemos en Jesús estamos creyendo en Dios porque ya lo hemos comprobado por las escrituras amén que el Padre está en Jesús amén Dios en Jesús en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros amén la casa de mi Padre quien es el Padre el Espíritu en la casa de mi Espíritu amén y ya sabemos que es el cielo y si me fuere yo os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo a quien va a tomar Jesús cuando venga otra vez a mí mismo a él mismo quien es el mismo el cuerpo amén el cuerpo la iglesia para que donde yo estoy vosotros también esté y él se iba a tomar a él mismo a su cuerpo su iglesia Jesús en la iglesia amén como está Jesús en la iglesia en espíritu amén y sabéis a dónde voy y sabéis el camino amén le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino amén versículo 6 Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí amén yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre al Espíritu a Dios sino por él mismo por Jesús mismo porque el Espíritu está en Jesús amén si me conocieses si me conocieseis también a mi Padre conoceríais ¿por qué conociendo a Jesús estamos conociendo al Padre que es Dios que es el Espíritu? ¿por qué? ya hemos estudiado ya hemos hecho este recorrido lo estamos conociendo a Él mismo es Dios es el verbo hecho carne amén Dios mismo en Jesús amén en el nombre en el cuerpo amén si me conocieses también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto ¿a quién estaban ellos conociendo en Jesús? al Padre ¿a quién quién es el Padre? Dios ¿quién es Dios? el Espíritu en Jesús amén en el cuerpo que se preparó para venir a esta tierra amén Felipe le dijo Señor muéstranos el Padre y nos basta Jesús le dijo ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿a quién? al Espíritu ha visto a Dios amén ¿cómo puedes ser tú muéstranos al Padre? o sea ¿cómo quiere que yo le muestre el Espíritu si estoy aquí te estoy hablando te estoy dando testimonio el cuerpo sin espíritu está muerto amén ¿cómo tú me dices muéstranos al Padre? si estoy aquí estoy hablando contigo es lo que Jesús le dice a Felipe amén y que no queda de ejemplo a todos lo que tenían que venir al conocimiento de la verdad amén ¿no crees que yo soy en el Padre? o sea yo soy en Dios y el Padre en mí y Dios en mí amén las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras ¿dónde moraba el Padre? el Espíritu ¿dónde moraba Dios? en el cuerpo Jesús amén créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí créeme que yo soy en Dios y Dios en mí amén de otra manera créeme por la misma obra amén de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también el que cree en Jesús hará las obras que Él estaba haciendo y aún mayores hará porque yo voy al Padre ¿dónde iba Jesús? al Espíritu pero el Espíritu estaba en Jesús amén porque para Dios no hay nada imposible y todo lo que pidieres al Padre ¿a quién? a Dios al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado sea exaltado amén alabado en el Hijo en Jesús el Hijo amén si algo pidierais en mi nombre yo lo haré si alguien si algo pidierais en el nombre del Hijo en Jesús yo lo haré amén entonces aquí en las Escrituras amén en este en este estudio que me ha entregado el Señor para este día para todo el que lo vaya a escuchar amén todo el que Dios toque su corazón amén y que abra el oído a la palabra del Señor amén no a mí sino al Señor y comprobando por las Escrituras como siempre amén si lo que yo estoy hablando si lo que la mujer que soy está hablando es de parte de Dios o se lo está inventando amén aquí hemos hecho un recorrido la relación que existe entre Jesús el Padre amén Jesús el camino el Padre es muy importante Jesús el camino el Padre pero hemos hecho un estudio primeramente la relación que existe entre Jesús y el Padre amén antes de llegar a Jesús es el camino al Padre ahora nos damos cuenta por qué Jesús es el camino al Padre amén porque el Padre está en Jesús porque Jesús está en el Padre amén por eso esta es la relación que existe uno uno no es sin el otro y el otro no es sin el uno ya ves como dice el Señor que tres son los que dan testimonio amén en el cielo amén tres son los que dan testimonio estos tres son uno amén el Padre y yo uno somos amén por eso el que está rechazando el que rechaza a Jesús el que rechaza a Jesús el que rechaza a Jesús amén está rechazando al mismo Dios está rechazando al Espíritu Santo amén está rechazando su vida su salvación porque dice el Señor en su palabra yo soy el camino la verdad y la vida amén por eso dicen las escrituras amén a los suyos vino y los suyos amén no lo conocieron no lo conocieron no conocieron su visitación amén no lo quisieron a Jesús al mismo Dios no lo quisieron amén entonces yo quiero que tú sepas tú que me escuchas amén que cuando tú rechazas a Jesús estás rechazando al mismo Dios cuando tú rechazas a Dios estás rechazando al mismo Jesús amén porque los tres son uno amén es un solo no son tres dioses amén no son tres almas es un solo el verbo hecho carne amén en Jesús el Espíritu amén cuando tú rechazas al Señor cuando tú rechazas la palabra amén es muy importante para ti que aceptes al Señor que aceptes a Jesús porque Él es el camino al Padre cuando tú rechazas a Jesús estás rechazando el camino al Espíritu a Dios mismo lo estás rechazando estás rechazando tu salvación amén por eso una vez la vida se termina ya no hay más oportunidad para esa persona que ha rechazado al Señor amén porque no se va a encontrar luego con el Padre luego con Dios con el Espíritu porque el Padre Dios mismo el Espíritu es en Jesús amén entonces es muy importante que tú sigas este camino que nos ha enseñado al Señor a Jesús el camino de Jesús Jesús es el camino y fuera de Él no vas a encontrar salvación amén donde no se predique su palabra conforme a su voluntad no vas a encontrar salvación amén tiene que sumergirte en las Escrituras amén y conocerlo para que no te engañen porque las palabras son claras y dice que vendrán muchos en mi nombre a muchos engañarán muchos lugares predicándose un falso Jesús pero no el verdadero que pagó el precio por las almas amén Jesús el camino al Padre por eso es que Jesús es el camino del Padre porque el Padre es en Jesús y Jesús es en el Padre y el Padre es Dios y Dios es el Padre y el Padre es el Espíritu Santo de Dios y estos tres son uno el Padre y yo uno solo uno somos un solo no existen tres almas es un solo Dios amén hay muchos versículos muchísimos pero yo he sacado de parte del Señor solo esto para este estudio que me entregó el Señor para este día de hoy en el nombre de Jesús y solo Él y no existe otro camino ninguna religión te lleva al Padre sino que Jesús mismo es quien te lleva Jesús es el camino al Padre cuando una persona está rechazando a Jesús está rechazando al mismo Dios no yo no yo no yo ahora estoy muy joven para conocer a Jesús yo tengo que disfrutar esto disfrutar aquello pero Jesús te dice que Él Él es la vida y tú sin Él no puedes disfrutar vida porque el único que te puede dar vida es Él mismo es Jesús pero cuando mueren dicen que están en la gloria se lo llevó Dios cómo Dios se lo va a llevar si lo rechazaron en la tierra si mientras vida tuvo esa persona le rechazó cómo Dios se lo va a llevar si Dios mismo es el Padre en Jesús es un ángel más que no mira no puede ser un ángel más esa persona porque rechazó su salvación rechazó a Dios rechazó a Jesús al Espíritu al Padre es un solo el Padre y yo uno somos entonces yo quiero que sepas que es muy importante que conozcas al Padre que conozcas a Jesús a Dios al Espíritu Santo para ti que lo conozca en que las Escrituras mismas nos enseñan en Espíritu y en la verdad Él mismo es la verdad yo soy el camino la verdad y la vida amén Jesús es el camino al Padre y fuera de Jesús no vas a hallar salvación porque no existe otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvo por esto es muy importante porque es el mismo Dios en el Jesús el velvo hecho carne Dios en un cuerpo amén entonces cuando tú rechazas a Jesús en esta tierra estás rechazando tu salvación estás rechazando tu vida luego no hay no existe otra oportunidad Jesús es el único que por medio de tú aceptarlo por medio de tú caminar en sus caminos antes de tú perder la vida en esta tierra es el único que te lleva al Padre al Espíritu a Él mismo a Dios mismo amén no existe otro camino todos los caminos que el hombre se inventa nos llevan al Padre nos llevan a Dios este es el camino este es la verdad y este es la vida Jesús es el camino al Padre y en este día de hoy en este estudio el Señor no ha demostrado por la Escritura misma la Escritura no puede mentir la persona se puede equivocar por la Escritura no mienten no se contradicen amén que Jesús mismo es quien te lleva al Padre Jesús mismo y no las religiones Jesús mismo es el que cuando tú lo aceptas cuando tú conoces su palabra cuando tú lo buscas Él te lleva a Él mismo a Dios al Padre al Espíritu amén bueno hasta aquí este estudio que me ha entregado el Señor en este día de hoy Jesús es el camino al Padre amén hemos estudiado la relación entre Jesús y el Padre y hemos llegado a una conclusión por la Escritura misma por Dios mismo Jesús es en el Padre y el Padre es en Jesús y Dios es el Padre el Padre es el Espíritu es Dios amén no que me lo haya inventado no que me lo invente sino que por la Escritura yo lo podemos comprobar no se deje engañar no existe otro camino que te pueda llevar a la salvación no puedes vivir una vida en este mundo apartado de Jesús y decir que cuando se te termine la vida te vas con Él porque cuando tú rechazas a Jesús en la tierra lo estás rechazando en el cielo también porque es el Padre es Jesús Jesús es el camino al Padre no lo rechaces porque no habrá otra oportunidad la oportunidad es aquí y ahora porque viene el tiempo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu con nuestro espíritu porque somos espíritu viviendo en un cuerpo y en la verdad en Él la verdad es Jesús es el Padre en Jesús es Dios es el Espíritu es el testimonio amén bueno yo espero que os sirva de edificación de parte del Señor y que Dios bendiga toda aquella vida que va a entrar a escuchar esta palabra esta vida a escucharla de parte del Señor yo solo soy un vaso un instrumento para su obra su honra y su gloria toda la gloria es para Él para Jesús para Dios y nada pues que Dios les bendiga nuevamente y hasta la próxima cuando Dios me lo permita cuando Dios me toque Dios me ponga un tema un estudio una enseñanza pues aquí estaré nuevamente con vosotros